Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros. Con Cristal seguiremos adelante, porque podemos. Con gran confianza y la actitud positiva que tenemos, a la que siempre seamos campeones. Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos. Porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros. Y como dice, ese es mi esporting Cristal, Cristal, Cristal. 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 ¡Campeón!